Ante el alto índice de inseguridad que se registra en Guadalupe, el ayuntamiento participa en el Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRET. Ahí un total de 240 niños y jóvenes reciben clases de ocho disciplinas en el Gimnasio de Artes Marciales Mixtas. Decirles que este año PRONAPRET dio un giro muy importante desde el 2014, pero encauzando la problemática que tenemos ahora en las tierras de libertad, en los polígonos que tenemos mayor incidencia, pues se busca cómo prevenirlas, pero un buen acompañamiento para que esto no encauce para mal. Muchos decían cuando vieron este proyecto, pero cómo le vas a enseñar tú a personas delincuentes, porque si lo hacen catalogados, disciplinas y armas para luchar, pues porque se nos ocurrió a nosotros, para que ellos canalizaran su energía en cosas positivas. Aquí se dan ocho disciplinas, que es box, lima-lama, taekwondo, karate, jiu-jitsu, lima-lama, luchas asociadas y artes marciales mixtas, perdón, MMA. O sea, ellos acuden diariamente, dos horas diarias, cada uno por la mañana y por la tarde. Entonces tenemos alrededor de unos 240 niños a los que se atienden y es importante recalcar que no tienen ningún costo. Jocelyn Lozano, enlace municipal del PRONAPRED en Guadalupe, manifestó que diariamente acuden al recinto ubicado en Tierra y Libertad, niños desde los dos años de edad, jóvenes y hasta adultos de 60 años, pues se busca que por medio del deporte las personas se alejen de la delincuencia. No se tiene máxima de edad, tenemos niños desde dos años de edad en la disciplina de karate, niños con discapacidades, aquí no se limita, puede venir una persona desde, te digo, dos años de edad hasta los 60 años de edad. Con imágenes de Óscar Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.